Un saludo pajarero para los guardianes de las aves. Hoy les vengo a contar sobre las aves de mi región. En mi región hay 83 especies, les voy a nombrar 5 especies de aves. Amasilia, sacal, coliríe, colarrufa, se alimenta del néctar de la flora, sicali, flaeola, canario, costeño, se alimenta de semillas, rupícula, peruviano, gallito de roca, se alimenta de frutas, picunus granaensis, carpinterito punteado, se alimenta de insectos, corallis, atratos, gallinazo común, se alimenta de carroña. ¡Que viva las aves de mi región!